El Ayuntamiento de Sitácuaro, Michoacán, lanzó la convocatoria para la elección de jefes de tenencia a realizarse el 25 de octubre, con la cual se renovarán 12 de las 13 jefatoras de tenencia del municipio y 5 encargos del orden. El secretario del Ayuntamiento, Edgar Flores Silva, dijo que el gobierno municipal será garante de que la elección sea democrática, ordenada y apegada a la legalidad. El día único de registro será el 14 de octubre, en un horario de 8 a 15 horas, donde deberán anotarse aspirantes a titular y suplente de distintos cargos para que se le asigne un número progresivo de acuerdo al orden del registro. Cada planilla deberá registrar a un representante ante la comisión especial que formará el Ayuntamiento en las tenencias. Una vez realizada la verificación de la documentación y aprobación del registro, las planillas que hayan realizado su trámite recibirán su constancia de participación el sábado 17 de octubre. Las elecciones se realizarán el 25 de octubre a partir de las 8 de la mañana. La Comisión Especial del Ayuntamiento se encargará de realizar el escrutinio, además de sancionar, vigilar y resolver lo relativo al proceso. Para el día 28 de octubre, se entregará las constancias a los candidatos que resulten ganadores y se les tomará protesta en el Centro de Convenciones Suprema Junta Nacional Americana.